¿Estás pensando lo mismo que yo? No sé, que Jonathan logró escudar a ambos. Ya viste lo confundidos que están. Necesitas ser honesto. ¿Y qué sentirá Jordan al saber la verdad? De por sí le cuesta tener un hermano al que todo se le da fácilmente. ¿Pero tener uno que tiene poderes? ¿Como Superman? No sabemos lo que puede o no puede hacer aún. Y sí, será difícil para él, pero tendrá a su familia a su lado para apoyarlo y entenderlo. Igual que ahora. No puedo perderlo, Lois. No puedo. Ya se ha distanciado tanto de mí. Cuando soñábamos con tener una familia, no era lo que imaginábamos, ¿o sí? No había despidos, ni... Adolescentes con ansiedad severa, ni... Padres que se van ante ese tiempo. Nadie sueña con los problemas, pero todas las personas los tienen. Incluso las más extraordinarias. Vamos en camino, General. Tu papá ya vino. Eso no es bueno. Mi equipo analizó las grabaciones de seguridad de las plantas nucleares que tuvieron las fisuras. Y... Esta... Es la única coincidencia. Quien lo haya hecho se mueve rápido. Eso no es todo. También descubrimos un grabado submicroscópico en ambos sitios. Al principio creímos que era una huella dactilar. No lo era. Es kriptoniano. No eres un héroe, Kal-El. Quien escribió esto sabe quién soy. Está estudiándote, Clark. Me imagino que este pueblo tiene una cabina telefónica donde puedas cambiarte. ¿Ahora? No. Lo es. Te entiendo. Hay alguien poderoso suelto que odia a Superman y a las plantas nucleares superpoderosas y es un mal combo. Pero no es el momento adecuado. Clark no puede desaparecer. Ahora su mamá acaba de morir. Hablo en serio, Clark. El mundo siempre necesitará a Superman. Y cuando haya un problema, ahí va a estar. Pero ahora su familia lo necesita más. Tienes razón, Sam. Intenté advertirte lo, Loris. Cuando decidiste casarte, yo te lo advertí. Puede que te hayas enamorado de Clark Kent. Pero te casaste con Superman. Y Superman no puede tener una vida normal sin importar cuánto lo desees para él. O para ti. ¿Cómo siguen los muchachos? Están bien, solo un poco aturdidos. Parece que la buena suerte se hereda en su familia. ¿Alguna vez Clark te contó sobre el accidente cuando vimos a Soul Asylum en concierto? Oh, trato de no hablar demasiado sobre mis días de Soul Asylum. Pues ese día Pete iba conduciendo. Se quedó dormido, se salió del camino y cuando despertamos el auto estaba deshecho. Pero nadie salió herido, ni un rasguño. Fue la cosa más rara. Pero bueno, en ese tiempo nos pasaban cosas muy extrañas. Ok. Ok. Aprobado. ¿Un crédito hipotecario? Pero mi mamá pagó el suyo hace años. El primero. Hace unos cinco años, en la cúspide de la crisis agropecuaria, los bancos aquí comenzaron a ofrecer hipotecas inversas para los adultos mayores. Recibían un pago por la oportunidad de que el banco comprara el resto de la granja al momento de su muerte. Sí, los herederos no pudieran pagar el saldo del préstamo. ¡Gracias!